Desde el día 1 hasta este momento, la curva de contagios en Nueva York solo aumenta y aunque con menos rapidez en los últimos cuatro meses, a la fecha son más de 596.000 los contagios registrados. Ahora bares, restaurantes y gimnasios deberán tener cerradas sus instalaciones a las 10 de la noche, pero algunos podrían verse más impactados según la zona en la que se encuentran y porcentaje de contagio establecido con lo que se le atribuye un color, amarillo, naranja o rojo. Tenemos varias comunidades que están en la pista de advertencia. Odio las analogías deportivas. Para aquellas personas que no saben, la pista de advertencia es la pista justo antes de la valla, cuando estás corriendo para atrapar la pelota que va a hacer un honrón. La pista de advertencia se convierte en tierra para que no choques contra la pared. Gráficas de la Universidad Johns Hopkins muestran cómo la curva vuelve a registrar una subida similar a la del primer pico y la ciudad establece protocolos, por ejemplo, frente al comercio y las clases, dependiendo de la zona en que se encuentran, de tal forma que haya una regulación más focalizada. Lo que dice la ley es, hasta un 3% los gobiernos locales están a cargo. Al 3%, la ley estatal rige porque es zona naranja. El gobernador Cuomo, citando a expertos, dice que las cifras muestran que los colegios pueden ser zonas seguras para estudiantes hasta el octavo grado, pero que entre alumnos de edades más avanzadas, a los que califica como menos responsables, hay mayor interacción, por ende, mayor riesgo de contagio. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.